¡Suscríbete al canal! Bueno, me encantó este torneo que hicieron y yo me siento muy bien y presiento que no sé si voy a perder el canal, pero eso no importa, lo importante es dimestirse. Me llamo Mateo Fernández y tengo 13 años y quiero ganar un partido, pues es mi primer torneo. Me llamo Tomás Fucal, tengo 13 años y empecé a jugar al padel y ahora me gustó el tenis y empecé a jugar al tenis y me dijeron que venga a jugar este campeonato. Hola, soy Bruno y juego hace 3 años al tenis y me encanta jugar al tenis. Hola, me llamo Satián Pellegrini, tengo 14 años y vengo a jugar al tenis porque me gusta. Me llamo Gustín Plastani y es mi primer torneo y estoy... Hola, soy Jeremías, soy Hume, pero voy a jugar al tenis. Hola, soy Simón Jabocet, hago 2 años tenis. Juego porque me gusta jugar. Soy Felipe Sosa y juego al tenis porque es un deporte que me gusta y pienso que en el futuro podré llegar a ser algo parecido. Vale. Bueno, me llamo Matías Agustín Estoco, hace un año que juego al tenis y vengo con ganas de ganar el primer partido. Me llamo Gonzalo Tronalone, tengo 13 años y quiero entrar a jugar bien en el torneo. Gracias. Adiós. Adiós.